No es tan bárbaro estar recibiendo el dinero y dando pena. Vamos hasta Comayagua, Lenín. Gracias compañeros en estudios. A esta hora ubicados a orillas del río Chiquito en la ciudad de Comayagua. Me acompaña Doña María del Socorro Recarte. Están preocupados porque el río Chiquito ha crecido, pero se necesita urgentemente venir a dragar estos ríos. Doña María, porque está crecido. Sí, está crecido y puede crecer más. Él es traicionero. A veces usted lo mira así, que cuando acuerda ya está arriba. ¿Qué llamado le hacen a las autoridades para venir a hacer un dragado aquí? Que nos hagan el favor de hacerle un dragado porque estamos en el aire. ¿No han dormido ustedes de la preocupación? Sí, claro. Tenemos dos noches de no dormir. Pensando, verdad, que se pueden meter y uno dormido. Y lo poco que tiene, se lo lleva y queda uno, digamos. Y principalmente por los niños. Varias viviendas están en riesgo aquí de inundación, ¿verdad? Sí, todas. Sí, todas están. Algunas están guindadas ya, mire. Ya con nada se van. Porque demandan material. Sería urgente que las autoridades vengan, ¿verdad? Claro que sí, es urgente. Sí. Que reporten con nosotros. Que nos hablen política, nos busquen. Porque ahora es cuando necesitamos de ellos. Bueno, muchísimas gracias, doña María. Estaremos al pendiente, dándole seguimiento a esta información que se origina a la orilla del río Chiquito. Y es que este sector es vulnerable y cuando hay lluvias, las viviendas que están cercanas a este lugar tienden a inundarse debido al mal dragado o el mal mantenimiento que se le da a este caudaloso río aquí en Comayagua. Desde este sector, me informe con ustedes. Adelante. Bueno, muchas gracias, Lenín Acosta. Terrible la situación en la zona central. Ya vamos a estar en otras partes, pero uno de los departamentos que está en alerta roja es Atlántida. Wilmer Montoya también nos muestra cómo está la situación allá en Atlántida. Buenos días, Wilmer. Así es, efectivamente, compañeros televidentes. Amanecimos con un clima agradable en la ciudad de La Ceiba y precisamente.